Hola, no tenéis que recolocarte, eh. Oye, ¿qué pasó el otro día en el aeropuerto? Que David se enfadó un poco. Sí, pero también es comprensible, ¿no? Yo creo que es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces se habla sin haber visto toda la secuencia y nosotros es verdad que siempre intentamos ser lo más diplomáticos, lo más agradables y lo más todo que podemos, pero no siempre puedes estar cuando la situación no es propicia y pides por favor y con respeto respétame en este momento, la niña era muy tarde, acabábamos de llegar de un viaje, que tampoco es que sea larguísimo, pero oye, dos horas y pico de vuelo para una niña de dos años y que son. Y pues son situaciones en las que no te apetece y cuando tú te portas muy bien con la prensa intentas recibir lo mismo y lo dices de buenas maneras y no te hacen caso y encima te responden de malas y entonces, pues claro, salta la chispa. Hay veces que es inevitable, por desgracia, porque la verdad es que podríamos llevarnos todos bien, sería más bonito, pero... Pero así algo puntual, ¿no? Porque en general vuestra relación con la prensa es buena. Sí, no, por eso te digo que son casos que hay veces que tú no tienes el día mejor y lo dices de una manera educada, pero a lo mejor das con la persona que no es la correcta y no te responde de una manera tan educada como tú se lo estás diciendo y bueno, pues esperemos que no suceda más y yo siempre lo digo, la ley del menor ampara que le tapen los ojos luego en la publicación, pero yo creo que deberían amparar más que no se les acose mucho a los niños, que a mí me, de verdad, me preocupa más lo que es la vida de un niño rodeado de cámaras y fotógrafos, gente que no conoce apuntándole con una cámara, que luego el que le saquen la cara entera en sí, me preocupa más el día a día. Oye, te tenemos que preguntar si habéis hablado con David Isbal un momento un poco delicado. No, 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 precisamente porque son momentos delicados, yo creo que los dos saben que estamos aquí y se necesitan algo, pero creo que no hay que meter el dedo en la llaga. Tenéis gran cariño los dos, ¿verdad? Sí, estas situaciones siempre dan pena, da mucha pena, a mí me da mucha pena, porque les conozcas o no les conozcas, es una situación desagradable para cualquiera, más habiendo un niño por el medio ya es súper desagradable. Y creo que aparte de lo que tú estás viviendo, tu movida personal, que tengas que estar oyendo todo lo que se está oyendo, es muy desagradable. Sí, hoy nos veremos en verano, a David le seguiremos viendo con la tableta, ¿siga viendo tableta? Sí, sí, siga viendo, siga viendo. Bueno, tú también, que tampoco te puedes quejar de cuerpo. Bien, bien, bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Gracias.